¡Suscríbete al canal! El típico programa que solo se puede hacer en verano, porque si no va bien, pues mira, lo quitas y no pasa nada. A otra cosa, mariposa. En realidad, los grandes protagonistas son los oyentes. Han hecho llegar sus sugerencias a través de todos los medios posibles. Para mi gusto, esta introducción es demasiado épica, pero como se la han escrito ellos mismos, habrá que hacerla así. ¿Qué les vas a decir? Señoras y señores, con todos ustedes, nadie sabe nada en la SER. Andreu Buenafuente y Berto Romero. ¡Muchas gracias! Gracias, amigos. Gracias por este entusiasmo. Gracias, querido público. Muy parecido al de la semana pasada, porque la gente en verano se unifica, cogen una misma cara. ¿Será el color? ¿Será la vestimenta? ¿Será su actitud? ¿Será que son los mismos? Yo qué sé, es la magia de la radio. Berto Romero, buenas tardes. Andreu Buenafuente, buenas tardes. Y a todos los oyentes de la cadena SER, que están ahí esperando, aguantando todo el día hasta que salga este programa. Ahora que ya viene la fresquita. Sí, sí, hay que ponerse una chaquetilla encima. Sí, porque por la noche refresca. Exacto. Sí que estamos en el mes de julio y dices, hombre, ya refrescará, pero no te creas, depende de dónde vivas. Ya sabes que hago estas inflexiones, te lo conté la semana pasada. Sí, sí, y me quedó claro. Te quedó claro, pero no me voy a cansar de repetírtelo. Yo todo el verano voy a coger un palo y no lo soltamos. Ve inflexionando hasta que te acabes de inflexionar del todo. ¿Quieres que te haga un poquito de disc jockey? No, no quiero que me hagas nada. Ya queda menos para el fin de semana. Cuando pasan dos minutos de la hora de un punto, enfilamos la recta final de nuestro programa. No, eso no es tanto de disc jockey, eso es un tío con un problema, quizá. Bueno, bienvenidos a todos, una semana más, ya sabéis cómo va esto, si no lo cuento muy rápido, porque la semana pasada lo conté y, no sé, al señorito Berto le pareció muy largo. Pero, en fin, esto es que la gente nos ha mandado sus sugerencias a través del correo electrónico. Tengo aquí una urna preciosa donde pone nadie sabe nada y hay un montón de papeles. Eso es lo mejor del programa, cuando suena el papel. Que son estos, que suena el papel. Se viene arriba la radio. Esto se dice en Wall Street, que suena el papel, que suena el papel. Sound the paper. Sound the paper. Bien, pues, Sound the paper están aquí las sugerencias y nuestras cabezas, más o menos, cada uno tiene una, no te creas que están muy bien amuebladas, y a ver qué sale. Vamos a echar mano de la improvisación, que tú dirás, ¿qué es exactamente la improvisación? ¿Qué es exactamente la improvisación, Andreu? Mira, según Wikipedia, la enciclopla... ¿Qué es la enciclopla? Pues, Wikipedia es la enciclopla de día libre. Y dice, dice, dice... Dice que... La parte contratante de la primera parte... Dice, la improvisación es el hecho y la forma de transmitir o generar de manera espontánea una idea, sensación, imagen o algo en donde expreses tu información aplicando los recursos de la materia. Yo no lo voy a hacer eso, así tal como lo pone a Wikipedia, no lo voy a hacer. Pero luego el tío se viene arriba, dice... Es realmente arte, entre comillas, cuando los recursos muestran con lujo de detalles un dominio del arte, aquí ha repetido mal, del arte emprendido y un balance perfecto de ideas de lo transmitido. ¡No lo entiendo! Dice, improvisar significa realizar algo sin haberlo preparado con anterioridad. A ver, si no hemos entendido los dos primeros párrafos... Esto es lo que hace el gobierno del PP, por ejemplo, está con esto. Si no hemos entendido los dos primeros párrafos, ¿tú crees que el tercero va a ser la bomba? No, la verdad es que no, va decayendo, decayendo, y luego se pone improvisación de teatro, improvisación en poesía, improvisación en música, pero quiero hablar de la improvisación en la danza. Ah, perfecto. Porque creo que viene muy al pelo de lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Es un espacio muy adecuado. Dice, junto a la danza contemporánea... La danza contemporánea... Sí, es eso que está uno en el suelo hecho un higo y dice, mira, este se ha quedado falluto, se ha estado bailando y se ha quedado falluto. Y él te dice, no, esto es una metáfora del embarazo humano. Claro, por ejemplo, exacto, exacto. O el tío lo ha dado... Y luego hace... Venga para atrás, venga para allá, que tú te cansas de verlo. Sí, como probando puertas en el Ikea, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Pues eso puede ser contemporáneo, que ahora están todos los bailarines. Gracias, gracias, diciéndolo. Pero dice... Bueno, es que es un rollo. Dice que algunos lo han probado. Lo de improvisar con danza contemporánea. Marta Graham, Steve Paxton, que se conoce que probando, probando la danza se cayó del escenario, se pegó una hostia, ¿sabes? Pues claro, también improvisas y el espacio se te atorollas. Claro, es como fumarte un porro, ¿no? Claro. De ir ahí a improvisar y... Exacto, y el tío se cayó abajo en el foso de los músicos y todos... ¡Hostia, qué improvisación más guapa! Pues esto te quiero decir que tú lo puedes hacer mal, pero siempre que digas que se ha improvisado... Coño, es un respeto. ¿Vale? Bien, muy bien. No sé qué más aportar ya. Te incomoda el silencio, ¿eh? ¿Te incomoda o no? Un poco, sí. Sí, es que... Por la radio, sí. Sí, sí, sí. Porque parece que va a pasar algo. Yo cuando era adolescente... Aquí va a pasar algo... Iba con un compañero guionista, Rafael Barceló, lo conocen. Sí, sí. Y le dio al cabrón por poner la música de psicosis en el coche. Y entonces iba por el coche y se me... Y unos viajes de mierda, porque pensaba que en cualquier curva nos matamos, hostia. ¿Sabes? Dando la curva y... Hostia, cuando llegaba lo del cuchillo de... Yo salí y he besado al suelo, guacho. Hemos llegado a tu casa. Esto, 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 esto no va a pasar. Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero en la cadena SER. Vamos con la primera de las sugerencias. La semana pasada descubrimos que la gente es muy especial y no le quedó muy claro, quizá, en la campaña. Mira que se hizo bien y la SER ahí se puso con un equipo de comunicación muy bueno. Y estaban todos, ¿eh? Estaban todos. Uno que estaba a vacaciones tuvo que volver para comunicar bien todo así, al unísono. Claro, para ver, miren, manden sus sugerencias a una dirección de correo. Y la gente, pues, como... va como loca por la vida. Y así, mira, pues, escríbele a estos dos graciosos. Sí. Y eso es lo que ha pasado. No, pero tenían un nivel, no diría que bueno ni malo, pero muy parejo. Sí. Estaban todos al mismo nivel. Sí, entonces, bueno, en el fondo me gusta. A mí, no sé a ti, pero a mí me está gustando. A mí me gusta todo. Porque, sí, porque salen cosas de esta urna que, en fin, no... Por ejemplo, dice Sergio de Torrelodones. Un 90% de las cosas que nos preocupan todavía no nos han pasado o no pasarán nunca. ¿Previsión o gilipollez? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, claro. ¿Quieres llamar a algún familiar? No creo que me ayudara. ¿Quieres el millón de euros? ¿Lo guardamos? Sabiendo el estado de mi familia no me iba a ayudar llamar a nadie. Vale, dice Sergio, un 90% de las cosas que nos preocupan todavía no nos han pasado o no van a pasar nunca. Entonces, el tipo ya va a más. Dice, ¿previsión o gilipollez? Yo diría gilipollez, ¿no? Yo diría previsión, ya, para coger la otra opción, ¿sabes? Para que haya debate. Venga, pero vamos al debate. Yo digo gilipollez, porque para qué te preocupas de lo que no te ha pasado. Yo también digo gilipollez. No, 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 no me parece que previsión lo pueda defender. Por ejemplo, cuando te ibas en el coche, en el coche con tu amigo Rafael, y te preocupabas por si te pegabas un trompazo. ¿Sabes que Rafael solo podía conducir hasta, mientras hubiera horas de luz? Sí, 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 tú sabías de un sitio y... Era una gallina. Era una gallina. Habíamos ido, por ejemplo, a una localidad X, que quedaba, distaba de Barcelona, donde teníamos el domicilio, a una hora de coche. Entonces, a las cinco de la tarde ya se empezaba a poner nervioso. Y lo veía así, inquieto. Ay, ay, ¿y tú qué te pasa, Rafael? Hombre, tenemos que salir ya, porque si no, se hará de noche. Y nosotros, pero el coche tiene faros, ¿sabes? El coche está preparado para la noche. O sea, la industria automovilística ya hace años que tira desde el señor Ford. Y ya saben que por la noche hay gente que tiene que conducir. Y por la noche no... Por la noche se anulaban sus poderes como conductor y se quedaba el tío hecho una pasica y no podía coger el coche. Le daba mucho miedo. Claro, encima se ponían las músicas y cosas y el imbécil... Hombre, claro. Bueno, pues yo creo que los dos en ese coche erais unos gilipollas. Perdona que te lo diga. Íbamos hasta cuatro veces, ¿eh? Pues mira, un póker, ¿sabes? Porque estabais preocupándoos, preocupándoos por algo que no pasó. Sí que podía pasar. No, que no pasó. Cada día se hacía de noche. Cada día. No. Que no pasó nada grave. No hubo un percance. No, porque Dios no quiso. Vale. Oye, Rafael Barceló, ¿ha cambiado de nacionalidad o algo? Que yo sepa, no. Es que veo que figuran la lista de guionistas de nuestro programa, que ya me dirás también qué hacen los guionistas en este programa, pero él está. Y pone, Rafael, vaécelo. Digo, a lo mejor se ha quitado la R y se ha hecho un maltés. Sí, a lo mejor el tío que lo ha escrito es gilipollas. Va, pues bien. Esto amplía el tema anterior. ¿Vamos a otra cuestión? Por favor. Venga. Esta es más importante por la música, ¿eh? Sí. Le ponemos un poco de épica, porque la vida hay que ponerla épica. La vida sin épica es casi como la vida de otro, ¿eh? Mira, hay que ver la música, ahora que decías psicosis, como la música. Tengo un amigo, Xavi, que dice, la vida debería llevar música de fondo. Porque pelada, ya verás, quita la música, quita la música. Pelada. Es un tío metiendo la mano en un montón de papeles. No, no, o cualquier cosa, ¿sabes? Yo te digo ahora, estamos en casa, tú y yo en un sofá, y yo te digo, nene, me voy al váter, ¿vale? No me impresiona. No te impresiona. Ahora te lo pongo con esta misma música. Nene, me voy al váter. ¡Mucha suerte, Andreu! Te pongo las manos en la frente para que hagas fuerza. No, no. Y al volver digo, nene, ya he vuelto. Hay que comprar papel. Vamos a comprar papel. Toda la escalera. Le quitas la música y nada, pues la cotidianidad es cruda. Está como sin Instagram. A la vida le faltan filtros. A la vida le faltan filtros y música de fondo. Bueno, vamos a poner. Sin música, ¿ves? Ya no tiene gracia. Sí, sí, sí. Ya está aquí el tío con una mano. Dice Pedro de Granada. Mi sangre es B negativo. ¿He nacido para ser pesimista? Pues no, porque no. El que ha nacido para ser pesimista soy yo, que tengo cero negativo. Imagínate. ¿Sí? Claro, cero negativo. Eso es terrible. Eso es antisangre, ¿no? Todo va mal. Tú tienes ahí acuarela líquida, ¿no? No, yo le puedo dar a todos los negativos. ¿Sí? Sí. El cero positivo es el donante universal. Pero no puedes, claro. Porque vas a los negativos y no queremos, y no queremos. Que se están muriendo. Ay, pero prefiero morirme. Soy un negativo. Soy un negativo. Que yo doy plasma, ¿eh? Tú sí que das plasma, sí. Que yo soy donante de plasma. ¿Sabes quién da plasma? Mariano Rajoy da plasma. Que también es cero negativo. Tema zanjado. Que soy donante de plasma. Déjalo. Cuando han aplaudido un tema, mátalo. Igual. La ley de la radio, ¿no? La ley de la radio. Mejor aplauden que soy donante de plasma. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué sabes? Mira, cuando tú das plasma, cuando tú eres donante normal... Ya está alargando la cosa. Esto es muy interesante. Esto decae. Decae. Y aprovecho para decirle a todo el mundo que den sangre, porque te dan comida gratis. Y sí, la cosa no está para despreciar unas magdalenas. Pero no cada día, porque si no el bocatillo no compensa, no regenera. Tú das cada hora sangre y sí comes bocatas, pero te quedas como un alfiler. Bueno, pues mira. Perdona. Escúchame, tú cuando vas a dar sangre, ahí están los donantes normales, los que dan sangre y ya está. Sí, cotidiano. Y entonces estamos, una casta elegida, que somos los que damos plasma. Que los que damos plasma tenemos unas venas superiores a las del resto de las personas. Unas venas que son pues como tubos de PVC. Yo tengo unas venas... Como de pana, ¿no? Yo no es por alardear. Tú tienes un brazo como de pana, ¿no? Yo tengo unas venas... De pana gruesa. Sí, 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 sí. No es por alardear, pero tengo unas venas que... ¿En todo el cuerpo? No, claro. Las venas están en todo el cuerpo. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Sí, correcto. ¿Y las arterias también? Las arterias no me ha interesado nunca, como tengo las arterias. Pero las venas... Y entonces, cuando tienes buenas venas, te dicen, ¿quieres ser donante de plasma? Porque te metes una máquina que te saca la sangre, te la centrifuga una máquina, se queda con el plasma y te vuelve a entrar lo que es sangre sin plasma. Hostia. Y entonces se va haciendo como un liquidillo parecido al orín, como una cervecita turbia, que eso es el plasma. ¿Como una Guinness? Sí. Entonces, cuando acabas, te dicen, tú puedes coger dos paquetes de magdalena. Porque tú has dado plasma. Tú no eres un mierda como esos que vienen aquí a dar sangre. Como que se levantan por la mañana indocumentados, que no tienen nada que hacer y dan sangre. Tú das plasma. Tú eres la polla, tú. Sí, sí. Berto, me estoy mareando. Venga. Me estoy mareando porque yo soy muy aprensivo y ya me estoy imaginando esos borbotones saliendo plasma. No, pero cuando te vuelve a entrar la sangre, notas fresquito porque viene más fría que como ha salido. Pero ¿qué pasa por una nevera? No, un centrifugador. Es como una cinta Revox vieja. Ya. De ahí va dándole. Pues oye, eso en verano sería una buena solución. Te quitas la sangre, te entras fresquita. Joder. Y estás todo el día ahí en la máquina, en el camping. Y venga, sangre para adentro. Dame plasma, dame más plasma, dame más plasma. Dame más plasma. Vamos a poner una canción porque en esos campings también se han mareado más de uno ahora escuchando el láser. Tira, 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 tira. Vamos a poner a Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy. Un tío que, coño, ¿por qué no se llama normal? Con ese baile que tiene, que parece que tiene dos equilibrios en lugar de uno. Y ese sombrero grande de su padre. Anda por ahí, hombre. I must have died and gone to heaven, cause it was colder past eleven. On a Saturday in 1999. Right across from where I'm standing, on that dance floor she was living. It was clear that she was from another time. Like some baby Barbarella, with the stars as her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Do I have to go start tricking, cause it's you I should be checking. So she leaves a female with her cosmic eyes. Oh, yeah. She's just a cosmic girl. Oh, yeah. From another guarantee. My heart's in zero gravity. She's from a cosmic world. Tiene su cosita, tiene su cosita, Jemery, Jemery Quay. Jemery Quay. No había bailado yo con esto en las discotecas en mis días. Había un chiste, un tío que tenía problemas de visión, va a operarse, sale, ¿cómo se llama el cantante? Jemery Quay. Ya, ya sé, ya sé. No, vale, de acuerdo. No trabajamos eso, no vamos a trabajar ese mundo. Pero ahí está el chiste, ahí está el chiste. ¿Quieres que te cuente otro chiste? Hombre, si es del mismo nivel, bien sobrejuela. Me lo contó Carlos Arguiñano, al que mandamos un abrazo desde la ser, uno de los tíos, en serio, más divertidos que conozco, más sabios y, en fin, casi el mejor amigo después de ti, claro. Porque estoy yo delante. No, 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 que he hecho en los años de televisión, donde, en fin, no me extenderé, pero es un gremio que, claro, como cada uno está en un plató, no te ves, no te ves y no coges confianza. ¿Sabes? Jorge Javier Vázquez, pues no tengo roce, no tengo roce. ¿Por qué no lo quiere? Porque no quiero yo. Bueno, no lo sé, porque él es muy amable, quiero decir. Sí, no, no, claro, es catalán también. Sí, los catalanes ya se sabe, estamos todo el día refregándonos los unos contra los otros. Exacto, exacto. Joder, de ahí sale la independencia, porque al final dice, vámonos, vámonos ya, que estamos todo el rato pegados. Bien, Carlos Alquiñano es muy simpático y cada vez que te llama te cuenta un chiste. Me dijo el otro día, dice, ¿es usted el que arregla las piscinas, el mantenimiento? Dice, ¿cloro que sí? Y pero, ya sé, no es muy bueno, pero lo cuenta Carlos y yo le tengo cariño. Y él se ríe cuando acaba. Y entonces le subraya, ¿sabes? Al chiste le da un toque. ¿Repite la comicidad, que eso se hace mucho? No, no, tiene mucha clase, Carlos. Porque eso se hace, mi padre lo hacía mucho. Sí, también lo hacía. Él habría dicho, ¿cloro que sí? ¡Ja, ja, ja, cloro! ¡Ha hecho cloro! ¡Claro que sí! ¡Claro, pues cloro, como claro, pero que no! ¡Ja, ja, ja! Entonces, ya lo había pillado. Para que quede subrayado. Claro, claro, claro. Bueno, estamos en la SER, pasando el veranito a la mar de bien, con una gente muy amable que se ha comido un bocadillo. A las 7 de la tarde, que dice, luego ahora van a cenar, pero que... Dame el papel, que lo lea yo. Ah, vale, sí, sí. Este programa, ¿sabes? Esto va a acabar, va a acabar en agosto. Madre mía, a ver. Venga, espera. Adrià, de Barcelona. Los niños no necesitan vacaciones porque no han trabajado en su vida. Aún así, los sigues viendo en la playa. La infancia más triste has tenido, Adrià. ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir el concepto? Los niños no necesitan vacaciones porque no han trabajado en su vida. Aún así, los sigues viendo en la playa. Bueno, bueno, yo discrepo de Adrià con todo el cariño, ¿eh? No trabajan, pero llevan un lío los niños hoy en día acojonante, ¿eh? Yo tengo un sobrino que el otro día, esto es textual, ¿eh? Llegó y dice, ay, tiene 7 años. Se sentó en un sofá y dice, ay, necesito tiempo para mí. ¿No me creéis? ¿No me creéis? Es verdad, ¿eh? Sí. Ahora rebobino. ¿De dónde venía ese tío? Ese chaval venía vestido de ciclista, que la malla le iba apretada, por cierto, porque ha echado trípica, y la madre le pone el mismo mayo, ¿sabes? Claro, al final este chaval, bueno, y venía vestido de ciclista de otra clase, porque había hecho ciclismo y no sé qué más, algo de manualidades, y ya ni se cambió de ciclista. O sea, hizo trabajos con barro, vestido de ciclista, sudado. Y luego ya al final, pues ya venga, corre, corre, para cenar. Y espera un momento y que pasamos para casa de su tío. Ese chaval no curra. A efectos de esfuerzo están currando. Es por la cantidad de extraescolares que le ponemos a los niños. Hombre, hombre, por favor. Cosa intendible, por otra parte, por la gran característica del ser humano niño, que es la cantidad de edad por culo que puede. Sí, no, oye. Porque, claro, el niño necesita movimiento, ¿no? Ya. ¿Tanto? ¿Tanto? Tanto, porque yo no hacía nada. Yo no sé, bueno, así estoy, pero yo no hacía nada. Yo llegaba al colegio, dejaba la cartera en una silla, además me acuerdo de la silla que era, ¿eh? Y ya no la abría más hasta el día siguiente. Me ponía en un bocadillo de sobrasada y una fanta de naranja y veía la tele. Hasta que me decían, ¿no? Y pasaba mi madre por detrás y decía, y no coger un libro. Y no coger... Era un lamento, ¿eh? Qué bonita manera de decirlo como en oblicuo, ¿no? Sí. No te está acusando de nada, es lo lanza. Y no coger un libro. Sí. Lo lanzaba al aire. Un lamento, muy lorquiano. El que lo quiera recoger, que lo recoja. Sí, sí. Y no coger un libro que yo dije, ya lo he pillado. Entonces, y hacía lo mismo, pero con un libro en la mano. Y, ¿sabes? Con el bocadillo ya, el libro. Y ella lo vio y dice... Y no... Un día me sorprendió. Dice... Y no estudiar ni que sea inglés. O sea, la mujer ahí creaba también, ¿sabes? Y ahí me hizo pensar. Me matriculé. Fui un día. Un día. Qué mal estudiante he sido, macho. Bueno, así estoy, aquí en un ala de avión con una gente que no conozco de nada. Y un tío con gafas, ¿sabes? No nos ha ido mal, pero no había tanta actividad hasta escolar. Por lo tanto, ahora es diferente. Mira, Miguel de Cáceres... ¿Qué pasa? ¿Que ya no te interesa más este tema? He aprovechado la pausa y he pensado, tendrá que respirar. Dime, vale, vale, Andreu. No, he pensado, tendrá que respirar este hombre. Ya. Es que pareces de las películas. ¿Te has fijado en las películas? Que la gente se van sin contestar. Se juntan dos... ¡Oh, eso qué rabia me da! No, 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 no. ¿Sabes lo que más rabia me da? Si no lo he contado, ¿cómo te va a dar rabia? Pero ya sé por dónde va. Acábalo, acábalo. Nada, en las películas no pasa como en la vida real. Están dos y dice... Jimmy, planteatelo de... Planteatelo de tu mujer. Ahí tienes un problema. Y Jimmy hace... Y se va. Sí. Que esto es la vida real, ¿no? La vida real es... Bueno, pues ya me lo plantearé. Gracias por el tema. Pero ya quedamos. Eso te llamo. Adiós. En la vida... En las pelis no se va. No, no, pero... Y el otro dice... Pobre Jimmy. ¿Aún que pobre Jimmy? Despídete, ¿eh? Como las personas. Sí. Aún es peor cuando llaman por teléfono. Mm-hmm. Coge el teléfono y dice... No dice nada. Ni quién es, ni... Por ejemplo, tú coges el teléfono y dices... Está... Está Johnny, el de contabilidad. Mm-hmm. No, sale un momento. Vale, pues que me llame. Eso es lo normal. Este coge y Johnny está ahí. Johnny ya estaba ahí esperando toda la mañana que le llamara el imbécil. Y entonces coge y dice... El informe de la empresa tal a las tres en mi despacho. Y cuelga. Mm-hmm. Y cuelga. Y entonces yo siempre me imagino al otro con el teléfono, el oído, esperando que acabe. Sí. O diciendo... La madre que te parió. Dime adiós, buenas tardes. Sí, sí, sí. ¿Cómo que es eso de colgar? Hay mucha mala educación en el cine. Eso es verdad. Vamos ya con tu tema. Vale. Miguel, de Cáceres. Pedir el entrante más barato de la carta hasta que escuchas a alguien decir... Pagamos a Escote. Y de segundo te pides el besugo de anzuelo con angulas. Bueno, Miguel... A mí... Bueno, Miguel... Yo qué sé. Pues... Yo qué sé. Nada, Miguel. Ya... Sí. Venga, hasta luego. No todo es bueno, ¿sabes? No todo es bueno. Almudena de Madrid. En las bodas se lanza el ramo para saber quién será el próximo en casarse. ¿Se debería lanzar la corona en los entierros para ver quién es el siguiente? Está muy buena. Está muy buena. Está muy buena. Oye, ahora que dices entierros. A mí me han contado una cosa real, ¿eh? En un entierro se muere el padre de uno ya muy mayor. Que eso te calma, ¿no? ¿Cómo era muy mayor? Ah, pobrecito. Sí. ¿Qué tenía? ¿Ciento o cuarenta años? Ah, pues ya le tocaba. Que le hago yo otra corriente que dice... Se ha muerto de ochenta. Joder, pues era joven. No, joven no era. Ochenta no eres joven. Estoy un poquito cansado de eso, ¿eh? Ya, sí. La flor de la vida, he oído ya decir. Un tío con setenta y cinco años. A ver, no... La flor tampoco está marchita, pero digamos que no es un capullo reventón, ¿sabes? No, no, no. Igual es la rosa del desierto, ¿no? Una flor que vive toda la vida, pero no... No, setenta y cinco años. Bueno, pues estaban en la muerte, en el entierro de esta persona. En la muerte, en principio, no se convoca nadie, ¿sabes? Ya se ha muerto la persona y lo entierran. Y van a ese momento ingrato del cementerio en el caso de que no te quieras incinerar, ¿sabes? Y nada, pues ya ponen... Es muy ingrato porque se crea un silencio, solo se oye la pala. Ah, sí, 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 esos operarios trabajando bajo presión, ¿sabes? La gente allí, hostia, qué mal rato, a ver si acaban ya con la lápida. Y bueno, entonces ya ponen... Que van rapidito, ¿eh? Para lo que es, van rapidito. Y ya están ahí como, bueno, pues ya como para recogerse. Y se oye... La cucaracha como sonido de teléfono. Muerto. Espérate, toda la gente dice, hostia, anda, que no apagar el móvil. No, no puede ser. Empiezas a ver cómo se palpan pechos, culos. Hombre. Hostia, eres tú, no soy yo, mírate tú. Mamá, la típica madre que no lo pone en silencio. Mamá, míratelo, que si no, si yo no lo llevo, hijo mío. Y ya cuando se ha palpado todo el mundo, sigue... La cucaracha, la cucaracha no se puede, no, ya no puede caminar. Es la letra original, ¿eh? Hasta que llegué a la conclusión... Bueno, suena un poco matizado, suena... Porque, claro, hay pared y madera. Y era el difunto. Y eran los de Vodafone, ¿no? ¿Puedo hablar con el titular de la línea? ¿A qué hora le irá bien que le llame? ¿Quién es la tarifa, Delfín? No, 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 por suerte no contestó nadie. Porque si contesta alguien, nene, allí tienen que enterrar a cuatro más. Hay una cosa... Vamos, vamos, va, quítale el móvil al difunto, por favor, o ponlo en manos libres. Y la cosa que me pasó a mí, en mi pueblo en Cardona, nosotros hemos sido siempre de enterrar mucho de nicho, mi familia. Somos muy de enterrar de nicho. Porque nos gusta más. Porque lo tienes también, porque ya lo tienes ahí comprado. Y el nicho, hay una cosa que es que se comparte, los miembros de la familia. Este es un tema ingrato, pero hay que... O sea, hay que tocarlo, hay que tocarlo, sí. No hay que tocarlo, hay que hablar de él. Y yo he ido a un entierro, que tenía yo 15 años, y delante mío y de toda la familia, sacaron al pavo que había antes. Hostia. Para que hubiera sitio. Abrieron la caja. Oh, ¿qué me dices? Te lo juro. Digo yo, esto... Esto es un poco la nave del misterio, ¿no? Y lo pusieron. Esto es la nave del misterio. El señor, lo sacaron, lo pusieron en la tapa... Pero ¿y delante de todo el mundo? Delante de todo el mundo. Y yo vi aquel cadáver, Mondo. Mondo y lirondo, que tenía como una sonrisa que a mí, de los nervios, dije, mira, parece que se está riendo. Y lo colocaron luego en la tapa, como cuando meten una bandeja con croqueta en el congelador, encima de la nueva caja. Y allí delante de todo el mundo. Pero a ver, a ver... Que eso es algo que se hace antes, coño. A ver, quizá has soñado eso. Bueno, quizá te está tu imaginación... Compañero de cadena ahora, ¿eh? Iker Jiménez. Sí, Iker, un saludo desde aquí. Tenemos una gran relación con él. Quiero decirte... Esto no puede ser, Alberto. Esto lo he vivido yo. ¿Sí? Sí. Pero eso es muy ancestral. Eso es como... ¿Sabes? Como casi por civilizar. Yo no quiero pensar que en Cardona la gente sea así. Yo solo lo he visto una vez. Otros entierros que he ido... Tampoco he ido a muchos. Porque mi familia tampoco, por suerte... Pero no ha vuelto a ocurrir. Pero aquel día, delante de mis ojos, sacaron aquel pavo. Sí, sí, sí. Que creo que era un tío de mi madre. Madre mía. Por lo que me dijeron, ¿eh? Porque reconocerlo no pudimos. Porque... Está... Vale, estaba desmejorado. Yo en el último entierro de uno de la familia... No estaba bien. Me dice un primo. Dice, solo nos vemos los de la familia en entierros. Digo, sí. Algún día ya no nos veremos más. No. No, hombre, porque si solo nos vemos en entierros y vamos desapareciendo, llegará un día que solo habrá un familiar y dirá, bueno, pues hasta luego. Y se irá con otra familia adoptado. Vamos a cambiar de tema, porque me parece que no es el más adecuado. En una tarde de verano en la ser, hombre. Nadie sabe nada. Hablar es fácil. Decir algo coherente ya es más complicado. Nos vamos con Joaquín de Sevilla, que dice, ¿alguna idea de cómo acabar con la raya de mierda que deja el recogedor y que por mucho que acompañes con la escoba siempre queda ahí? ¡Qué interesante! ¿Alguna idea? Pues no, hay luchas contra la física pura, la rayica... Es cierto que vas colocando siempre el recogedor perpendicular a la rayica de mierda. Sí. Y haces, sraca, recoges. Pero eso ha configurado otra rayita más. Claro. Giras. Fa, 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 fa. Es eterno, es eterno. Eso son matemáticas, ¿eh? Sí. Eso es matemática pura. Vas haciendo la mitad de la mitad de la mitad de la mitad... Sí, hasta que quede una partícula, ¿no? Pero la partícula te la vas a tener que comer. Ya, 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 ya. Siempre, siempre. Siempre hay un remanente de mierda en las casas. Esto sería lo que debería la gente quedarse, el concepto de que se debería quedar en la mente. No, y relajarte también. O sea, decir, bueno, pues voy a vivir con esa mierda, ¿sabes? Como no la podré recoger toda, pues ya está. Es que hay bolitas debajo de la cama, pues déjalas. Te molestan a ti esas bolitas. No, no, no. Y lo que habría que hacer es esa rayita no intentar enmascararla, sino ponerla bien, que se vea bien. Ya. Que se vea bien la puerta de entrada, poner una raya. Como una trinchera, ¿no? Sí. Plantar flores, ¿no? Ya te hay una... Que coja pozo, que coja pozo. Bueno, pues nada, Joaquín, haz eso. Haz eso en el comedor y la gente le pones unos zancos y que sorteen toda esa basura para entrar en tu casa. Que ya te digo que si tienes este problema es que también un poco marrano también es. Yo voy a bailar un poquito ahora encima de la mesa, ¿eh? Perfecto. Venga, vamos a ver. Bueno, mientras estaba sonando la música aquí en la serie, en Nadie Sabe Nada, yo decía, pensaba, digo, claro, técnicamente tú y yo no hacemos vacaciones. Técnicamente, ¿no? Sí, ¿sabes? De lunes a sábado. Bueno, eso sí, claro, claro. No está mal tampoco. No, ya está, pues ya puedes hacer una escaparita buena. Pero el domingo a trabajar, eh, con mucho cariño, ¿eh? Pero no, no... Que te digo una cosa, no está el patio tampoco para irse de vacaciones mucho, ¿eh? La gente se va mal, ¿sabes? Te bañas, pero poco. Sí. Te moja los pies. Sí, no, no. No hay ganas, está la cosa jodida, no nos engañemos. ¿Estás bien? ¿Quieres que nos sentemos a tomar un café y lo hablamos? Luego, luego, para no transmitir eso a la gente, ¿sabes? Pero, en fin. Luego nos dicen, no, pero suerte que estáis vosotros para reírse, sí, pero bueno. ¿Y nosotros de quién nos rimos? Yo me río de ti, por ejemplo. Pero tú de quién te ríes. Claro, yo no tengo esa suerte. Sí, sí, un pariente que tengas. ¿Quieres leer tú la pregunta? Sí. Pues venga. ¿Esta? Sí, venga. Belén, de Valdepeñas. El pelo de la cabeza no para de crecer, en cambio el del cuerpo se detiene a una determinada longitud. ¿Habrá algún caso en el que suceda a la inversa? ¿Se detiene a una determinada longitud el pelo del cuerpo? Sí, claro, hombre. Se está programado para eso. Si no, tú imagínate, sin entrar en detalles, pero hay zonas que si no parara, eso sería como llevar ahí, yo qué sé, en la cabeza un cavernícola, ¿sabes? Con una trompa, eso es muy feo. El cuerpo es muy listo, para lo que quiere, para lo que quiere. Porque sí que crece, pero ¿y cuándo se va? Porque se va, en la cabeza se va, eso es un tema, hablemos de eso. ¿Vamos a hablar de la pérdida de pelo en la cabeza? Vamos a hablar ahora. ¿Sabes qué me han hablado? De los furúnculos. De, no, furúnculos es otra cosa. Fonúnculos. Fonículos. Fonículos. Foní. Foli. Ah, folí. Foliculos. Con folí y berger. Fonúnculos es otra cosa. Foliculos. Me han hablado de un producto que está ahora muy de moda, que se pone a la gente que se le cae el pelo, que se llama Propecia. Sí, hombre, pero hace tiempo que va. Pues se ve que esto es, la peña va, se pone de Propecia hasta arriba. Sí, pero... Dame más Propecia. Tiene gente por la calle. ¿Tienes algo de Propecia? Pero... Dame un poquito de Propecia. Pero tú... La corta se pone lo que tienes, la Propecia. Oye, Propecia, ¿pero tú caes ahora de la parra o qué te pasa? Pues yo me enteré el otro día, porque yo tengo este pelazo fuerte y sano. Sí, sí, sí. Que no tiene recio como cuerdas. Pero Propecia hace tiempo, van mejorando la fórmula, son pastillicas. Y se ve que esto es un medicamento que se inventó para la próstata. Y hay un efecto... Por eso Pro. Propecia. De próstata. De próstata, sí. Y Pecia. Pecia también, de lo mismo. Sí. Y hay un posible efecto secundario. ¿Prosible? Sí. Se ve que puede ser un tanto por ciento minúsculo, minúsculo, que se te encoja el pene. Pero que si te deja de tomar las pastillas, vuelve a salir como la cabeza de una tortuga. Sí. No, no, ya está. ¿Sabes? Pero yo te digo una cosa. Yo me tomo una Propecia. Se me pone un pelo, pero así como una mata, como el de aquel... Pues no sé, un pelo muy fuerte, muy grande. Demirruso, demirruso. Como demirruso. Y a mí no me importa tener un micropene. Bueno, igual en tu caso, como ya venías de... Bueno. No, no, no. No, no, no. Perdona, perdona. Dice, es que tienes el pene pequeño. Y dice, sí, pero mira cómo me peino. Con tres rayas. ¿Sabes? Del pelo que tengo. O sea, que una cosa quita la otra. Pero mal, mal. Yo creo que el pelo no... Es que el tema me preocupa mucho. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué sí, tío? Porque, por ejemplo, veo una comparativa muy injusta con las mujeres. A las que... Uy, ya se le ha caído. Se ha desmayado una. Ha dicho mujeres. Bueno, se ha desmayado. No, las señoras, que ya sabemos, están mejor acabadas que los hombres. Mucho mejor. Esto es así. Sí. Esto es así. Pero ¿qué pasa con su pelo? Uño, que es más fuerte. Ah, vale, vale, vale. ¿Tú eres de pelo o de no pelo? Yo soy de no pelo. Pero no hablo de esa zona. ¿Eh? No hablo de esa zona. No seas enfermo. Estoy hablando de tu pelo, de tu cuero cabelludo. Y las tías, ay, tengo un pelo, me lo tengo que vaciar. Me lo tengo que vaciar. Como si fuera un trastero, ¿eh? Sí. Me lo tengo que vaciar. Porque me crece tanto que no me puedo peinar. Me da una rabia cuando oigo eso. Que yo me lo tengo que poner todo así como a Nasa Gastilla casi. Como una caja de rotuladores, ¿sabes? Que tú quitas uno y se ve el hueco. Bueno, me echó rabia toda la vida. Digo, hostia, ya que generabas los seres, coño, en eso igual a los. A ver, no hacía falta poner también pechos a los tíos. Si tú quieres. Porque al final había que marcar una línea. Ya, 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 ya. Dios dijo, ¿qué vamos? ¿A setas o a Rolex? ¿Sabes? Dijo, señoras y señores. ¿A setas o a Rolex? Sí. Es lo típico que Dios se pregunta una tarde de sábado. No sabes de chistes, ¿eh? No. Coño, que van dos vascos a buscar setas. Y uno dice, Pache, ven. Dime, ¿a qué encontraron Rolex de oro? Dice, ¿aquí vamos, joder, a setas o a Rolex? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! Este es del guillano también. Bueno, en fin. No nos enrosquemos porque es un tema muy peliagudo. ¿Tú te depilas el vello público, Andréu? El vello público, ¿tú te lo depilas? Si no tengo un compromiso, no. Pero eres de depilárselo porque el aparato genital masculino, cuando se depila... ¿Quieres hablar realmente de eso? Sí, sí, quiero hablar de esto. Yo lo he visto en gimnasios esto. Que una persona... Porque la gente alardea en los gimnasios. En los gimnasios se ven cosas... Pero que alardean, que tú no vas... Yo entiendo que vayas desnudo de la ducha a la taquilla porque tienes que ir desnudo. No tienes por qué porque te pueden rayar la toalla. Pero bueno, lo entiendo. Pero que pases por delante varias veces, buscando varias cosas. Sí. Un poquito arqueada la espalda hacia atrás para que yo te vea bien. Sí, sí, sí. Eso es alardear. Sí, sí, sí. Y coger una zapatilla que la has tirado antes delante para que yo... Para que te vea por detrás. Sí, sí. Eso que a mí me lo han hecho. Sí. A mí me lo han hecho. Que es como ver un caballo por detrás, ¿no? Sí, que esa es una imagen que tendrías que morirte. Esa anca, el anca grande. Sí, sí. Esa caída fea e ingrata por detrás. Esa imagen que no puedes ni leer. No, no. Pues yo creo que eso no debería... Eso debería estar prohibido. Ya. Por la Constitución. Sí. Pero la depilación total de esa área hace que se perciba lo que es la entrega primera de la bolsa testicular. Sí. Desde arriba, muy similar al cuello de un pavo. Ya. Es que yo digo, ¿dónde está la gracia de ver esta arquitectura? Ya. Este puente de Calatrava pillado por dos puntos de sujección. Sí. ¿Dónde está la gracia de esto? Puente colgante, ¿no? A ver, el pelo ya está puesto ahí para disimular ese entramado, ¿no? Ya. Es como el edificio, que tú primero haces unas varillas de hierro y luego pones el cemento. Le quitas la fachada a un edificio, es feo, ¿no? Pues ya está. Claro, claro. Entonces, vamos a depilarnos. ¿Que puede ser más higiénico? Que puede ser. Sí. Pero yo no quiero ver las... No quiero ver las bambalinas. Ya. Oye, ¿qué más convencido? Que no voy a un gimnasio más. Mira, te toca a ti preguntas. Venga, va. Voy para allá. ¿Que te depilas o no? Que déjame a mí con mis cosas. No tengo mucho pelo. Ramón de Sabiñánigo. Siempre me ha encantado esta población. Sabiñánigo. Sabiñánigo. Tiene que haber gente chula ahí, sí. Pero a mí me recuerda siempre a algún problema con los dedos de los pies, ¿eh? Bueno, pues no vayas. Pues ves en coche. Lo bueno de ser guarda forestal es que no tienes que aguantarte los pedos en las reuniones. Este es un tema que está preocupando a la población de Sabiñánigo, donde no se reúne nadie, no hay manera. Entonces, te quieres quedar para decir, no puedo, estoy en el campo. Y vas al campo y las vacas ya se están quejando, porque dicen, no éramos nosotras las que lanzábamos al aire tales cantidades de... ¿Tú qué sabes eso? Metano. 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 El problema con el metano, proveniente de las ventosidades de sobre todo de la... José María García. El metano. El metano. Ah, no, el butano, perdón. El butano. El butano. Es un problema. El efecto invernadero, si bien es cierto que el ser humano con los clorofluorocarbonos ha contribuido... Qué rabia das cuando sabes esas cosas. Está en parte motivado por los pedos de las vacas. Sí, es verdad, es verdad. Y en los museos dicen que también hay problemas para la conservación de los cuadros, de la cantidad de cuescos que se tira la gente mientras está viendo cuadros. Y no me digas eso. Sí, porque tú, porque la gente ahí lo que hace es que lo... intenta que no te hagan sonido. Entonces igual, metiéndote las manos en los bolsillos y estirando un poquito de las nalgas, entonces abres la espita, abres la espita y entonces no se oye. Pero la gente aprovecha, ve un Velázquez y se viene abajo. ¿Me estás diciendo que las señoritas de Aviñón eran regalistas y que de tanto cuesco se han deformado las caras? Sí, o a lo mejor la etapa azul de Picasso era la etapa polícroma. Había más colores, pero se quedó azul. Madre mía, madre mía, pues no sabía eso. Pero aquí el que sufre, ¿sabes quién es? ¿No? Ese de seguridad que está sentado en una esquinica, que para mí es la profesión más dura del mundo. Sí, sí, porque no puede leer un libro ni nada. Nada. No hay que estar ahí mirando. Ni hablar ni nada. Y es muy jodido, porque cuando uno quiere sentarte, que te sientes tres horas, eso es terrible. Que solo dicen... No se acerca el cuadro. ¿Sabes cuando te pones por delante el cordelico ese? Sí, el cordelico ese. Que dice, no lo toque, dice, no lo voy a tocar, lo voy a mirar de cerca, ¿sabes? Que lo voy a mirar de lejos. Que tendría que poner el cordel electrificado, si quieren que no me acerque. Exacto. Pero hay una cuerda, a mí me va a impedir tocar el cuadro. Claro. Y si soy ciego, y lo veo en braille. Ya. A ver, déjame tocar. Déjame tocar, a ver. Hay grumo, hay grumo, hay paletada gruesa, hay grumo. Oye, hay grumo. A mí me... Hay grumo, es un Van Gogh, ¿no? Qué cantidad de grumo le tiraba a Van Gogh, ¿eh? Hostia, Van Gogh. Al tío le regalaban la pintura, seguro. Tío no reparaba en gasto, ¿eh? Estaba loco, se cortó una oreja, claro. No, pero... A paletazo, rasca, rasca, rasca. Esto es un solo... Sí, 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 déjame. ¿Qué? ¿Qué? Porque no oía bien. ¿Qué? 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 O sea, a saco, a saco. Un cuadro de Van Gogh lo pone boca abajo y parece un Barceló, ¿eh? ¿Lo cuelgas del techo? Sí. Sí, parece eso que ha hecho la cúpula de las Naciones Unidas. Ah, sí, eso tiene que ser muy bonito. Yo tengo muchas ganas de ir a verlo, ¿eh? Sí. Después de cenar, además, me gustaría. ¿Sabes? Habiendo tomado como un orujo fuerte y sentarte y yo... Ay, se me cae un mar. Se me cae un mar. Ya quedaremos. Mire, le vamos a dar hacia la SER que quizá el verano que viene a hacer el programa desde la cúpula de Barceló. Hombre, estaría muy bien. Estarán encantadísimos, ¿eh? Fermín, ¿nos recuerdas, por favor, el título del programa que se me ha olvidado un poco? En la cadena SER, nadie sabe nada. Gracias. Vale, perfecto. Así en general, no. Miguel de Langreo, ¿quién gana en una pelea, Papá Noel o el Amigo Invisible? Los Reyes Magos, que son tres. Saca otra, saca otra. Este es el Amigo Invisible, a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Sí. Porque es una competición a ver quién compra la mierda más gorda de los chinos, ¿no? Sí, sí. Porque después de él le ponemos el Amigo Chino. Pues sí. Porque al final sí es eso. El Ninja, el Amigo Ninja. El Amigo Ninja. Sí, que le da como vergüenza, ¿no? Y no gastemos más de cuatro euros. Pues no hagamos nada ya. Claro. ¿Sabes? No gastemos más de cinco porque todo el mundo no puede gastar. Pues no hacemos nada, nos damos un beso. Feliz Navidad cada uno para su casa. Claro. Yo no puedo ir a comprar cosas de esas, ¿sabes? Que veo un chino que siempre sospecha. ¿El chino? Yo veo un chino que siempre sospecha de mí. Pero eso es porque ellos ya tienen pinta de sospechar, pero no por... No, 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 no. Yo veo un chino, le digo, ¿tienes ceniceros de un euro? Me dice al fondo, porque todo está al fondo. Y yo me voy para el fondo y... En la parte de adelante no hay nada, es todo fake. Sí, 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 es todo. Es como un decorado. Exacto. Entonces yo estoy al fondo, ahí es muy grande esa tienda, él está viendo un programa chino, ¿sabes? En un ordenador viejo. Chino también. Chino también. Y de repente estoy ahí porque se me va la atención, es todo tan llamativo, que tan horroroso, que tú has ido para el cenicero, pero hay un cisne que te ha captado la atención, ¿no? Porque te estaba mirando, te seguía con la cabeza. Y llevas allá un minuto y medio y aparece por detrás de la estantería. Hola. ¿Ha encontrado cenicero? Digo, sí, sí, lo he encontrado. Pero qué susto me has dado. ¿Que has venido con zapatillas o qué, ¿eh? No se oyen, ¿eh? Es como en los Feratu, anda así. Quería algo más de cenicero también. Digo, sí, un embudo. ¿Sabes que tienen embudo de esos de mierda, de un euro? Dame tres. Que quiero colar muchas veces. ¿De qué color? Digo, bueno, naranja mismo. ¿Quieres algo más? Digo, sí, pero ya me voy a mi casa. Me está dando miedo. Y me voy y llego a casa y dice, ¿qué has comprado? Y yo qué sé, por miedo. He comprado tres embudos y no tengo... Tres embudos compré un día, tío. Y dos ceniceros. Digo, ¿para qué lo queremos? Digo, pues si hay que pasar líquidos a botellas. Aceites o cosas que no puedan luego ser compartidas. Y me dice, no voy a más, André, al chino. Digo, pues yo qué voy a hacer. Voy a estar todo el día en el bar, ¿sabes? Y el bar está regentado por un chino también ahora. Claro, es un bucle, es un bucle total. Porque todos los bares ahora son de chinos. Sí, sí, sí. Aquí no reímos mucho de los chinos, ¿sabes? Sí, sí. Pero ellos se ríen más. El país es suyo ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, con todo el respeto por China. Y me encantaría que Ramón buscara el himno de la República Nacional Dependiente Popular. Hombre, yo lo sé. Sí, 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 sí. Es este. Este es de la Unión Soviética, ¿no? Ese es el de la República. Que lo busque él. Vale, lo busque. Lo prefiero tocar por una orquesta, por tu boca. Venga, mientras busca el himno de China, ponemos una canción que, quieras que no, ya esté compuesta con anterioridad. Y que pueda ocupar unos minutos, ¿vale? Me parece correcto. Porque ahora tú llamar a un compositor y hazme algo, esto te lleva una semana. Y la radio perdería dinamismo. Esto nos lleva a los años 70, ¿verdad? Tú no habías nacido, tus padres todavía... Sí, en el 74 nací. Ah, ¿sí? Tengo seis años de años 70 vivido. Bueno, pues tú ya habías nacido. Te he dicho 70, pero mira que la he escogido yo la música, ¿eh? Pero, pero es de los 60. No, no pasa nada, hombre. The birds. The birds romers. The birds. The birds, que dicho así siempre queda guay, en inglés es lo que tiene, ¿no? The birds, pero son los pájaros. ¿Quién toca no hay? Los pájaros. The birds, esto te lleva a los 60, 68, San Francisco. San Francisco. Estuve en San Francisco y claro, yo soy tan iconográfico y tan simple que digo yo voy a lo hippie, a lo hippie. No queda nada ya de lo hippie. Queda una callecica y ya está. Cuatro camisetas, lisérgicas y nada, marketing puro. Pero encontré una tienda, ahora que hablábamos de los chinos antes, así como un librero, ¿sabes? De libros viejos. Y digo, mira, voy a entrar, que aquí habrá biografías de Johnny Joplin y manuales de cultivo de marihuana, cosas así. Cosas que te pueden interesar. Te pueden interesar, sí. Y entonces entre, ¿te quieres creer que el tío tenía una mala follá? ¡Uff! Pero no entiendo. Ni hippie, ni paz mundial, ni os, ni nada. Mucha mala follá. Yo le digo, ¿tiene algo para...? ¿Tiene un embudo? Pero a ver, eso se entiende. No, no, no. ¿Qué edad tenía él más o menos? 73. Claro. No lo sé, ¿eh? Si tú eres hippie, al principio es muy buen rollo. Pero la que llevas 30 años de hippie, te entra una mala hostia. Bueno, tío, no lo sé. Pero tú tienes un negocio así, yo me metí en la estantería, me acuerdo que busqué comediantes americanos y tal, y voy a coger uno y dice... ¡Chueve! Don't touch. Don't touch. No toques. Sí, gracias. Don't touch. Bueno, don't touch. Digo, oh, pues si no touch, no look. Si I can touch, I can look if I want to buy. ¿Y el tío te entendió? No. Me dice... Me quedo más tranquilo. Me dice... You tell me, tell to me, say to me. Él también era de aquí, ¿no? Sí, también era de aquí. Tú, tell me the book you want, and I give you the book, but you don't touch the book. Digo, pues mira, touch, touch, te los tocas tú los books, te quedas aquí 70 años más y te vas tocando todos los books. Y entonces ya agarrasteis la liana y fuiste a perseguir a la tribu que os acosaba. Y dije, with your bread, you eat. Con tu pan te lo comas. With your... Ya en la puerta, ¿eh? Digo, I'm gone, ¿eh? I'm gone. Pero before I go, I tell you something. El tío ya estaba cogiendo una grapadora para abrirme la cabeza. Digo, with your bread, you eat it. What you say, what the fuck is the matter? Digo, ah, busca el diccionario. Si no puedes tocar tu libro. De tu propia lengua. Y te enterarán lo que te he dicho. Sí, tío, y mi novia, ¿qué te ha pasado? Estoy de los hippies. Uh, vamos a comer cangrejo. Fuimos a comer cangrejo. Más malo que la... Uh, qué malo cangrejo americano. Están locos, tío. Es que dicen, tienes que visitar una tienda de pescado. Eh, obligada, todo a mundos, esas liguías. Es un... Hostia, hierven unos cangrejos y te los ponen allí con un ketchup. ¿Qué querías que hicieran con el cangrejo? Que le enseñaran a jugar a las cartas. No. Tendrás que te lo hierven y te lo comes, Andréu. No, hombre, chato, pero nosotros tenemos una cocina mejor de la que creemos. Eso es cierto. Y todo nos sabe mal. Digo, aquí no, ¿cómo le voy a poner ketchup a un cangrejo herpido? Chato, yo soy... Ferran Adrià, ¿eh? Soy de Barcelona, ¿eh? Pues Ferran Adrià le puede poner ketchup a un cangrejo herpido perfectamente, ¿eh? Y vivo, se lo puede tirar vivo, ¿no? Vamos a cambiar de tema, venga. Pilar. La que sabe nada recta final del programa, por cierto, ¿eh? Pilar, Miranda de Ebro. Muy bien. Los que otorgan el premio Nobel no ven la tele de madrugada porque se están perdiendo los inventos que salen en la teletienda. Pump and Seal. Pump and Seal. Esto ha marcado a mi adolescencia. Sí, ¿me permites que corrija un poco el foco? Más que teletienda, que ya está con un poco de modé. Son anuncios ya un poco horrorosos, de fajas y mantas. Baba de caracol. Sí, sí. Baba de caracol. Baba de caracol. No, pero no me gusta eso. Me gustaría hablar de Sandro Rey. Slicer dice. ¿Cómo? Slicer dice. Slicer. Abdominizer. ¿Esa es la manta? No, la slicer. Uy, se está acabando el tiempo, dice. No me digas, pero si vamos a entrar con Sandro Rey. Hombre, bendiciones y buenas noches. Pues lo dejamos para la semana que viene. Pues acuérdate, yo no me acordaré la semana que viene. Sí, empezamos con Sandro Rey la semana que viene. ¿Sí? Sí. Bueno, Sandro Rey, señor, pelo muy largo, cara muy delgada. Todo muy largo. Todo muy largo. Flamígero, pintado por el greco. Sí, correcto. Señora que llama, le dice Sandro, veo flores en tu casa. ¿Tiene flores? Dice no. No tengo nada. Pero yo las veo. ¿Tiene balcón? Dice sí. ¿Hay flores en el balcón? Dice no, Sandro no hay. Dice, y ahí encima de la mesa no hay también, veo flores. Dice no hay sandro, flores no hay. Te he dicho que no hay flores ya. Dice... Y no hay flores, Sandro, copón. Y Sandro dice, entonces lo que estoy viendo es que te la van a regalar. Bendiciones y buenas noches. Sandro Rey. El único motivo por el que valió la pena dejar el programa. Mira que lo echamos de menos, el de televisión me refiero. Sí, sí, sí. Lo dejamos nosotros, pero sigue Sandro y eso te reconforta. Gracias, Berto. Yo volveré el domingo, si te quieres pasar. Yo, como no tengo más que hacer, ni mejor, también estaré aquí. Correcto. Y gracias también al querido público que nos acompaña y al equipo que hace posible esto. Ramón Yuncosa, David Escardó, Rafael Baezeló, que se ha cambiado el nombre. Diego San José, San Nachueli, Ana Jiménez y Rafal Vivas, que es de Mallorca y por eso dice Rafal. Gracias, adiós. Adiós. Por favor. Gracias, Berto. Gracias, Berto. Gracias, Berto. Gracias.